Mi nombre es María Elizabeth Figueroa Muñoz, mi edad 60 años y tengo la enfermedad de pequeños vasos. Se debe a que tengo mis arterias demasiado pequeñas y a la hora de pasarle la sangre no pasa con facilidad. Se cierran las arterias y entonces pueden colapsar y ahí es donde me puedo infartar. Cuando vine aquí no sabía ni a qué venía. Entonces empezó el doctor López de la Vega a hacerme diferentes estudios y empecé yo negativa. Y como cada vez que me ponía a caminar y hacer yo salía mal, con náusea. Entonces me decía él, vamos a hacerlo despacio y vamos a ir repitiendo poco a poco los ejercicios. No es una carrera. Y empecé, empecé y empecé cada vez a tener más positivismo. Y cuando vine la última vez, la última sesión, me dijo el doctor, ¿cómo está? Me siento bien. Y me puso lo más fuerte y me decía él, ¿cómo vamos? No le duele el pecho, nada. No le duele el brazo, nada. Y él todavía sorprendió. Pero ¿cómo se siente? Re bien. Y le decía a la señorita, ¿cómo vamos con la presión? Súper bien, doctor. Y terminamos todo lo que él me puso a hacer, sin molestia alguna. Y yo le dije, doctor, lo logré. No tengo nada. Y al final le dije, doctor, ¿le puedo pedir algo? Sí, ¿me puede dar permiso para subir en Machu Picchu? Entonces me dice, claro, con todo esto que logró, puede subir. Pero eso sí, poco a poco, no abusemos. Porque usted tiene un pequeño problema, pero vamos bien. Yo insto a todos los pacientes que vienen a Cardiocare a que sigan viniendo y que no desmayen. Tenemos que vencer de arriba.